Epa, epa, así da la vuelta y siempre de arriba cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te lleven los tatu y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te lleven los tatu y cuando fumaste a China como Kung Fu Ella estaba fuertada pa' ella pero nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así que una se estrella ahora Tiene un relive para tomarse fotos bella, cogerla, subió solo y manda pegando querellas Chivoso sabana, cigarro con marihuana, solo en la recámara Vamos a enfrentar la cámara, ya me se está tomando Cuando quiere con G, eh, eh, y la letra teca Romina J.V.G. by party, tú bien Mal ensayador en la mala, uno se la hizo todo para Estás sola en el mundo, es como las almacanas Abra su olifán y solo atiende si le pagan Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que lo cometrae La tratan de tepa porque vive con tu amiguita en el tepa Epa, así no es la vuelta y siempre está arriba cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve los tatu Y cuando fumaste Gina como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve los tatu Y cuando fumaste Gina como Kung Fu Yo me pongo Romeo, pero creo que ya no será Julieta Y lo único que le importa es el gym y la dieta El corazón lo guardo en una maleta Y saco a pasear el culo y la teta Missionario tiene meta Falta mucho pa' que se comprometa Con cualquier mamavilla lo veo que se meta Y es inesperado una maleta Ay mami, tú sabes que tienes fanáticos Y yo no soy uno de ellos En ti yo veo algo bello Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola, pase lo que pase Toca la Gaby Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve los tatu Y cuando fumaste Gina como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve los tatu Y cuando fumaste Gina como Kung Fu Dímelo Manuel Citro Marco Puma ¡Gracias! ¡Gracias!